Santa Sede, el vídeo del Papa, la familia o un tesoro. La vida de hoy puede poner en peligro a la familia, motivo por el cual es necesario tomar medidas concretas para ayudarla a crecer. Es el centro del mensaje del vídeo del Papa Francisco para la intención de oración del presente mes de agosto. La familia o un tesoro. Es el título del vídeo del Papa Francisco, realizado por la Red Mundial de Oración del Papa con la producción de La Machi, Comunicación para las Buenas Causas, para este mes de agosto. Un preludio de su viaje apostólico en Irlanda para el Encuentro Mundial de las Familias del 21 al 26 de agosto. Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro, dice el Papa. El ritmo de vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia, es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Recemos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad.